Mira, esa malla habría que echarla por allí, por el barfil, igual traerla recta aquí. ¿No? ¿O no? Lo que me digas, Cari, ¿cuál malla? ¿La que empieza ahí? Esa, es allí, no sé, llevarla allí a las barzas y tirarla hasta aquí recta. ¿O qué trozo quieres darles? ¿Arriba? Sí, lo de arriba está muy bueno. ¿Lo de arriba, mejor que esto? Aquí no hay nada, no hay preparación. Con todas las ovejas de Rosa y Ricardo ya curadas y triadas, llega el momento de darles nuevo corro de comida. Una tarea no siempre fácil. Que como vamos a traer los mardanos y algunas de las corderas que quitamos en la montaña y algunas cabras que hay en casa, les vamos a dar un trocito aquí y luego las pasaremos para que coman, que estén tranquilas y luego a la tarde ya las soltaremos. Ricardo, cojo de aquí. ¿O no? Sí, va a haber que recogerla toda. Pero este es interesante. ¿Este trozo? ¿O qué? ¿O no? Yo prefiero este. Pero esto es pequeño, ¿eh? ¿Cómo quieres que tire esta? ¿Eh? ¿Cómo quieres que la tire esta? Que no lo sé, que no veo muy bien aquí yo la... Igual, si quieres tirarla desde esta esquina hasta allá. Mira, podemos echar así. Ven, un momento. Que esto está bueno. Y está limpio. Ven, que está limpio. Hostia, ven, pero mira que hay barzas aquí para aburrir. Pues rodea, Cari, rodea. No hay manera de ver el tajo, ¿eh? Sí, y cuanto más pensemos, más cambiaremos. Tira, tira, tira. El tema es que monté a través con las redes es complicado. Se enganchan y se rompen y sé todo. Echalas así a campo a través. Hay que aprovechar sendas que habrá de los jabalines, de los rabosos. Y hay que ir mirando las senditas. De algo tienen que valer. Sí, sí. El tema es que vuelvan esa noche y se te llevan la red por delante. Que has puesto en su sendero. ¿Y la hierba está buena o está angosta? No, hostia, esto estará muy bueno. Esto es hierba que acaba de... Esto ha tirado ahora con estas aguas. Pasa que hay demasiada mojadura. Las ovejas con tanta mojadura pues no comen. No comen a gusto, pero supongo que se lo comerán. O esperan a que salga el sol, no sé. Luego están estos trozos de cortafuegos de la línea eléctrica. Que como los desbrozan, pues sale mucho harto, mucha mata tierna y les gusta mucho. Y así desbrozamos y comemos. Hay que ir dividiendo el mundo en módulos de 50 metros. Espera, que esto no está bien. Espera. Por fin corro delimitado y ovejas felices.